A la cita, a la arila, sé que el de Keko cambiará mi vida, a la cita 24 de enero es mi cumpleaños, bienvenidos a la feria, mi feria de la alacita Que supuestamente también es por mi, el dios de la abundancia, no ve que es en mi honor, no ve Feria se ha vuelto y lo primero que hace es ir a buscar api con pastel Aquí dice Lucas el api con pastel, sin queso Por lo menos que tenga queso pues casera, en mi cumpleaños pues dejate Uta, me hacen fumar todo el mes, como si me gustara ¿Quién les ha dicho que me gusta? Cáncer de pulmón y a tanto fumar Ay el Keko, dame una casa, ay el Keko, dame, rata quiero el Keko Ahí está, ahí está plata pues, vienen a pedirme todo, a querer manguearme mi cumpleaños a ver Chavaje pues por sus sueños, chavaje Vienen aquí a la feria con su plata verdadera a comprar plata falsa para tener más plata de verdad Yo no entiendo por qué esa plata no la invierte en otra cosa compañero Yo no le voy a dar todo Gracias en el cara hoy Bueno por último ya, si lo van a hacer hágalo pues con mucha fe Con mucha carajo ya, el Keko, el Keko No ve, les va a dar, yo les voy a dar, ya pues está bien ya Yo les voy a dar, ya, listo, así quedaremos Pero con fe compañero, no solo para ir a comer api con pastel vas a ir a la feria, no ve Por favor A la cita, a la harila, sé que el de Keko cambiará mi vida